Vamos a compartir la palabra, la verdad que cuando yo escuchaba el panel yo dije wow Señor De verdad que tu, tu Espíritu y como decía la pastora Juliana El Espíritu Santo prepara todo esto para bendecirte Y incluso antes que tú quisieras venir aquí ya el Espíritu Santo había programado que tú estuvieras aquí hoy Porque él está interesado en edificar y empoderar a la mujer Y cuando vi el panel y todo lo que el Señor ha hecho confirmé la palabra que Dios me había regalado Y así como las pastoras comentaban de sus experiencias de que había marcado en sus vidas En qué momentos de su vida habían tenido que desarrollar esa fe al 100% ¿Sabe? Yo también, yo también he tenido en mi vida que desarrollar una fe al 100% Hace unos años atrás viví una experiencia en mi vida familiar difícil Y esta situación trajo mucho dolor en mi corazón Trajo esta experiencia que les voy a contar fue la suma de muchas situaciones que habíamos pasado Cuando salimos a las misiones, cuando hacemos la obra de Dios La gente escucha, oh están en New York Y ustedes se imaginan que tal vez nosotros estamos en la quinta avenida Con unas gafas oscuras paseando, comprando los bolsos de Louis Vuitton y Chanel Y no, déjame decirte que no Hacer misiones en los Estados Unidos es morir a nosotros mismos Es entregarlo todo para que el Evangelio del Señor Jesucristo sea predicado Y el Evangelio llegue a aquellas personas que no han recibido la palabra Para mí fue un desafío llegar a Estados Unidos Yo salí, salimos como decía la pastora Juliana Salimos en el 2001 Y yo salí bendecida de esta casa Juntamente con mi esposo y mis dos hijas Salimos honrados en el mejor momento Y pensé que iba a ser fácil Cuando nosotros llegamos, mi esposo me llevó a un paseo por Manhattan Y yo veía a la gente Y veía esa ciudad gigantesca Esos edificios gigantescos Y yo decía, bueno Señor Con todo lo que yo sé Con toda la experiencia que yo tengo en el ministerio Con todo lo que hay en mí Venía de esta maravillosa escuela Y entonces yo dije Señor, esto es pan comido para nosotros Pero resulta que al pasar el tiempo El pan Me di cuenta que estaba duro Que era un pan duro de comer Y empezaron los años Empezaron las experiencias Una tierra fuerte Una tierra de gigantes Pero empezamos a hacer el trabajo Empezamos a hacer la labor Y en medio de todo ese trabajo Esforzado Vinieron situaciones muy difíciles Que vivimos como mujeres En el hogar Con los hijos En el ministerio Empezando a conocer Personas que yo antes nunca había conocido Conocer culturas totalmente diferentes Expresiones diferentes Y enfrentarme a muchas cosas nuevas Y todo eso a veces produce situaciones Produce problemas Y pasaron los años Viví momentos difíciles Y vivimos un momento muy difícil Especialmente en mi hogar Yo he sido muy Muy estricta Muy Como buena Como profesora Estricta Mis alumnos Que por aquí Hoy hay unos Ahí están Vinieron Gloria a Dios Que viva el J.Bender Murphy Verdad que soy estricta Pero mira como están de buen formadas Y Pero cuando en esa firmeza de uno A veces Las cosas no salen como Tú planeas Como tú programas Como tú quieres Aún tus hijos Eso te frustra Y te trae mucho dolor Y yo viví Un momento de mucho dolor Entonces Esto Se fue acumulando Se fue acumulando Porque a veces Nosotras como mujeres Queremos ser fuertes ¿Cuántas mujeres fuertes hay aquí? Queremos ser fuertes Y queremos mostrarle A todos Y más nosotros Como pastores Más nosotros Como líderes Queremos mostrarles A todos Que somos fuertes Queremos inspirar Fortaleza a otros Y a veces Mira Este ramillete De pastoras hermosas También han vivido Momentos difíciles Así como tú Así como tú lo has vivido Amén No estamos exentas Exentos De pasar dificultades Pero nos hacemos Las fuertes Nos secamos Las lágrimas Y ministramos Al Señor Inspirando Para inspirar Inspirar al pueblo Adorar A servir al Señor Pero muchas veces Nosotros pasamos momentos Difíciles Cuando uno está En el exterior Muchas veces Hay ausencia De ese equipo De apoyo Se pasa Soledad Y Y Y entonces Yo represé Represé en mi corazón Muchas cosas Muchos momentos Muchas situaciones Muchas cosas Y un día Un domingo Después de que prediqué En la iglesia Salí de la plataforma Y me empezó a dar Un dolor en mi pecho Y el corazón Me empezó a latir A millón Y mi corazón Latía y latía Y entonces Una pareja Nos invitó a cenar Y yo le dije ¿Sabe qué? No me siento bien Si quiere Pidan la comida Llevenla a casa Y comamos en casa Pero yo no me siento bien Y entonces Mi esposo Y el esposo De esa hija espiritual Fueron a comprar Y yo me fui con ella A la casa Cuando llegué a la casa Mi corazón Seguía latiendo Demasiado fuerte Y empecé a sentir Que se me adormecía La mano izquierda Y la pierna Empecé a sentir Que se me estaba Un hormigueo Y después Se me durmió Y yo dije Dios Esto no es normal Y el corazón Latía, 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 latía A millón Empecé a sentirme mareada Y yo dije Dios mío Me está dando Me está dando Ustedes ya saben Tienen en su mente Lo que es verdad Yo ni lo pronuncio Entonces Le dije a ella Llámate al 911 Ella me vio tan mal Mi amiga Que me dice No pastora Yo la voy a llevar Porque si llamamos Al 911 Se demora Yo misma La voy a llevar Y yo le dije Quítame todo Quítame los aretes Quítame todo Porque cuando tú Te enfrentas Con esas situaciones Tú te quieres Desprender de todo Lo material Tú te quieres Desprender de todo Como decía El apóstol La noche Yo quería Desprenderme En ese momento Yo no quería nada Y Ella me llevó Al hospital Mientras voy Camino al hospital Me entró Un frío Horrible En mi cuerpo Y oí Una palabra Que dijo Muerte Y yo dije Ay, ay, ay Me llegó el día Bueno Me relajé En la silla Y el corazón A mi yo Y yo dije Señor En tu mano Me entrego Si llegó mi día Este es mi día Y Solo le dije A mi amiga Que iba manejando La llamé Y ella Me dice Resiste 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 Pastora Ya vamos llegando Pero en el momento En que yo me siento Que yo me Me escurro En la silla Relajándome Ya Porque yo dije Ya llegó mi hora Yo me relajé Porque hasta En los momentos difíciles Tú tienes que ser Guerrera Yo dije Bueno Ya me llegó el día Ni modo Yo sé para dónde voy Entonces me relajé En el momento En que me relajo Oí la voz Del Espíritu Santo Y me dijo Declara la palabra Declara la palabra Y declara el Salmo 18 Y Ahí en medio De ese momento En que mi corazón Estaba latiendo Estaba ese frío En mi cuerpo Empecé en mi mente A declarar la palabra Y comencé a decirle Al Señor Te amo Oh Jehová Fortaleza Mía Tú eres mi fortaleza Tú eres mi roca Y castillo mío Mi libertador Fortaleza mía En ti confiaré Mi escudo Y la fuerza De mi salvación Y en el momento En que comienzo Solamente A decir Ese versículo El versículo 1 Te amo Oh Jehová Fortaleza mía Roca mía Castillo mío Mi fuerza Inmediatamente Empezó A correr Un calor En mi interior Y empecé A sentir La fuerza Del Espíritu Santo En mi interior Y Me levanté Me senté Nuevamente Me agarré De la manilla Y Mi amiga Que iba manejando Dice que Cuando ella Vio eso Dijo En ese momento Ella pensó Ella está De pie Otra vez Llegamos Al hospital Me llevaron A cuidados Intensivos Y Me miraron Y decía Efectivamente Llegué con Palpitaciones De 125 Por minuto Los médicos Le dijeron A ella No entendemos Cómo su corazón No explotó Con tanto tiempo Latiendo De esa manera Me estabilizaron Y después De unas horas Me dieron de alta Con un diagnóstico De una arritmia Cardíaca Y un envío Y un envío Al cardiólogo Al día Siguiente Me levanté Y Me fui a hablar Con el Señor Y le dije Señor ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué me vino Esta situación? No entiendo Yo nunca he sufrido Del corazón Yo nunca he tenido Problemas cardíacos No hay antecedentes En mi familia De ese tipo ¿Por qué? Y el Señor Me dijo ¿Recuerdas el Salmo Que te dije Que leyeras? Vuelvelo a leer Y cuando voy Al Salmo 18 Nuevamente Entonces El Espíritu Santo Me llevó Al versículo 4 Y dice El versículo 4 Dice Me rodearon Ligaduras de muerte Y yo dije Si Señor Es verdad Me rodearon Ligaduras de muerte Yo sentí Pero ¿Cómo me ató Un espíritu De muerte? Y en ese momento El Señor Me dijo La respuesta Está en el versículo 6 Lee la palabra Y entonces El versículo 6 Dice En mi angustia Invoqué Al Señor Y en ese momento El Espíritu Santo Me dijo El problema tuyo Fue la angustia De tu corazón Y la angustia Aparece En el corazón Aparece En la vida Como una reacción A un momento De peligro O una impresión Fuerte Es una opresión Causada Por la aflicción Que va acompañada De temblor De taquicardia De sudorización Y de falta de aire ¿Cuántas han pasado Por eso? O sea que Nos pilló solo Porque a veces Pasamos tantas cosas En la vida Pero estamos a veces Tan ocupadas Corriendo aquí Allá Y viviendo Situaciones Difíciles Problemas Con los hijos Con el esposo Situaciones Situaciones Económicas Situaciones De salud Y Y nuestro corazón Se va cargando Se va angustiando Y entonces El Señor me dijo Entraste En una crisis De angustia Y yo le dije Al Señor Ok Pero que produjo La angustia Porque sabe Tú tienes que Comenzar A ahondar En situaciones Amén Porque Dios es un Dios Que revela Las verdades De nuestro ser Dice la palabra Que Él Que la La adoración Que Él ama Es en espíritu Y verdad Y Él quiere Que en nuestro espíritu Haya verdad Y que la verdad En nosotros Salga Y le dije Señor Que me produjo La angustia Y el Señor Me dijo El momento difícil Que has enfrentado En este último tiempo Pero cuando el Señor Me dijo eso Yo le dije Ay Señor Pero tampoco Era para muerte Porque si He pasado Pero así Como para de muerte Tampoco Y el Señor Me da la revelación Y me dijo En el día Que tú estabas Muy triste Tú entraste Al baño Y empezaste A llorar Y empezaste A decir Como Decía No recuerdo En este momento Cual de la pastora Dijo Que desea Uno morir Que desea Uno Yo para qué vivo Para qué estoy viviendo Las cosas No me salen bien Los muchachos No me hacen caso Nadie me respeta Nadie me hace caso Ay mío Mejor me quiero ir Para la presencia Del Señor Y gozarme Allá por siempre Con el Señor Y el Señor Me dijo Aquel día Tú le diste Permiso Al enemigo Para atacarte Cuando tú Quisiste morir No era el problema Lo que me quiso matar Fueron mis emociones Y sentimientos Que me jugaron Una mala pasada Cuando yo Deseé Y lo expresé Fue cuando dejé Que mis emociones Me controlaran Y que mis emociones Controlaran Mi boca Y dijera cosas Que no debía haber dicho A veces le damos El enemigo No tiene poder Nosotros le damos El poder Con nuestras palabras Nosotros somos Los que a veces Llamamos Las situaciones Y los ataques Del enemigo A través de nuestras De nuestras Actitudes De falta de fe De confianza Y de seguridad Aprendí con esta experiencia Que las emociones No deben controlarme Y no deben controlar Nuestras palabras Aprendí que la vida Es de Dios Y que la plenitud De ella Está en la palabra De Dios Y hoy lo confirmó Cada una de las Pastora que habló Que en el momento Más difícil De sus vidas La palabra Fue la única Que la sacó De toda condición De todo pozo De desesperación Amén De toda angustia Cuando tú te sientes En momentos de angustia En momentos de decepción De frustración De tristeza La palabra Así como me sacó A mí Así como me llevó En una fuerza interior Que me dio vida Me devolvió la vida Me devolvió la esperanza Me devolvió la confianza Esa misma palabra Te llenará A ti de fe De fuerza Y te sacará De todo pozo Y de toda situación En la que el enemigo Te quiera tener Pero tienes que ir A la palabra Aprendí con esta experiencia Que tu mayor dolor Se convertirá En la mayor bendición De tu vida Mi mayor bendición En el momento Más nubloso En mi vida Que yo viví Después al poco tiempo Vino una de las mayores Alegrías Y saben Se llama Sofía Porque Dios siempre En medio de un momento De dolor Te llevará A un momento De alegría No siempre estarás En el pozo No siempre estarás En el dolor Y no te acostumbres A estar en el dolor Porque a las que creemos Y confiamos en el Señor Él nos sacará Del dolor A la plenitud A la felicidad Al gozo A la alegría Por eso la palabra dice Que a los que amamos A Dios A los que amamos A Dios ¿Qué? Dile a la que está A tu lado Si tú amas al Señor Todo Todo Te va a ayudar Para bien Quise compartir Este testimonio Porque cuando me dieron El lema Del evento Mi espíritu Recibió De parte Del espíritu De Dios La palabra Aférrate a la vida Se me quedó Aquí Pastora Se me quedó Se me quedó Aférrate a la vida Y pelea La buena batalla Me dijo el Señor Así como te enseñé Aquella vez Que renunciabas A la vida Mi palabra Te aferró A la vida Y por eso dice Pelea la buena batalla Por la fe verdadera Aférrate a la vida Eterna Dice 1 Timoteo 6 2 A la que Dios Te llamó Y que declaraste También Delante de muchos Estas dos palabras Aférrate a la vida Y pelea la buena batalla Denotan una posición Y una postura En la vida Es una forma De estar En posición Cuál es la posición De una hija De Dios Cuál es la postura De una hija De Dios Yo no sé Si usted Su mamá Su abuelita Siempre le decía Párate derecha ¿A cuántas Le dieron Un puño En la espalda? Uy O todas Yo andaba así Y mi abuela Cada rato Me daba un puño Y me hacía andar derecha Es tanto Que hasta el día De hoy Me acuerdo Yo a veces Me hago así Y me acuerdo Me parece que tengo La voz de mi abuela Camina derecha Y camina uno derecha Hoy en día Venden unas fajas Que le ayudan A uno A tener una postura Correcta Sabe la postura De una hija De Dios Y la postura Que dice este versículo Es Aférrate A la vida Aférrate Cuando yo escucho Esa palabra Aférrate Cuando escuchaba Las pastoras Hablar de sus experiencias Podía ver A cada una De ellas Aferrarse A la vida Aferrarse A las promesas Aferrarse A la palabra Amén Aferrarse Es pararse Derecho Es pararse Firme Y aferrarse ¿Qué tal Si hacemos Un ejercicio? ¿No? A ver Ponte de pie Párate Derecha Como te decía Tu abuelo Tu mamá Y Dios Yo me aferro A la vida Yo me aferro A la palabra Yo me aferro A las promesas Que Dios Ha declarado Para mí Y para mi familia Para mi esposo Para mis hijos Yo declaro Que me aferro Hoy A ti Señor Derechita Y firme Con elegancia Pero bien paradas Pero aferrándonos A la vida Y a los propósitos De Dios Puedes sentarse Ese era un ejercicio Así para que Fortalezca las piernas ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo aferrarnos A la vida Que Dios Nos ha dado? Primero Aferrate a la vida Es entender Que tienes Un propósito De Dios Diga conmigo Yo tengo un propósito De Dios Tu vida No es el resultado De una casualidad De un error O de un improvisto Tu vida Nació en el corazón De Dios Y antes que nacieras Él soñó contigo Tú eres el producto Del sueño de Dios Por eso Eres bella Eres hermosa Porque Tú naciste En el corazón De Dios Dice la palabra Que eres hija Y Dios es tu padre Y como padre Él tiene lo mejor Para ti Tienes un propósito Y debes Aferrarte A alcanzarlo A lo más grande Que Dios tiene Para ti Reconociendo Que hay algo Más grande Que lo que Estás viviendo Dios Dios tiene algo Más grande Que lo que Estás viviendo Hoy Dios tiene Algo más grande Que lo que Estás viviendo Hoy Créelo Créelo No se trata De tener Las condiciones Perfectas No se trata De vivir En las condiciones Perfectas Se trata De cumplir Se trata De tener Propósito En la vida Y por encima De las situaciones Difíciles Que hayas vivido En el pasado O que vivas En el presente Tu propósito Es más grande Que tus problemas Tu propósito Es más grande Que el dinero Tu propósito Es más grande Que tu salud Tu propósito Es más grande Que el trabajo Cualquiera De esas cosas Pueden faltar Pero cuando Tú has Entendido Que tienes Un propósito De Dios Y que Vives en el Propósito De Dios Te das cuenta Que las necesidades No son tan importantes La vida La da Dios Y aunque no tengas Nada A veces Económico Físico Natural Pero tienes Propósito Tienes vida Y tienes Desesperanza Lo más importante En la vida No son las cosas Materiales Es que haya Propósito Y cuando se tiene Propósito Se tiene todo Dale un aplauso Al Señor Las crisis Y los problemas Cualquiera Que sea Un matrimonio Roto Un hijo Apartado Una enfermedad Un problema Financiero Eso no Eso no Acabará Contigo Porque tu Propósito De vida Es más Grande Por eso Vive En tu Propósito Que aún Cuando estés Muerto Si tú tienes Propósito Y tu vida Tiene propósito Tendrás Continuidad Aún después De la muerte La palabra Dice Apocalipsis 14 13 Bienaventurados De aquí En adelante Los muertos Que mueren En el Señor Si Dice el Espíritu Descansarán De sus trabajos Porque sus Obras Con ellos Continúan Cuando nosotros Nos muramos Nosotros Seguimos Trabajando Por eso Nosotros No nos Pensionamos En el Señor Cuando tenemos Un propósito De vida Aún cuando Seamos Viejitas Y aún Cuando nos Muramos Seguiremos Hablando Seguiremos Trabajando Seguiremos Produciendo Vida Porque habremos Dejado Un legado Porque nuestra Vida Tiene propósito Así que Ese problema Que tú tienes No acabará Contigo Esa situación Que estás viviendo Por difícil Por difícil Que sea No acabará Contigo Dile al que está A tu lado Dile a esa mujer Dile Sabes Ese problema No va a acabar Contigo Oh no, 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 no No acabará Contigo Tú vas A derribarlo Tú eres La que lo vas A acabar Pero él no va A acabar Contigo Tu propósito Es más grande Por eso estoy aquí Hoy de pie Porque Dios Me ha dado Un propósito De vida Vivo Para este propósito Sin desviarme Sin dejarme Distraer No ha sido fácil He sido atacada En todos los frentes He sido atacada En mi familia He sido atacada En mis finanzas He sido atacada En mi salud En la salud De mi esposo He sido atacada Muchas veces En el ministerio Pero aquí estoy Cumpliendo El propósito De Dios Y eso Es lo que me da La fuerza Continúo Mi vida Cumpliendo Mis propósitos Hasta que cierre Mis ojos Cuando termine Mi carrera Y pueda decir La completé No me quedé Por la mitad Llegué Al final Y eso Es lo que Dios Quiere contigo Que no dejes Las cosas A la mitad Que llegues Hasta el final Y que luches Y te pongas En esa posición Eso es Aferrarse A la vida Y al propósito Que Dios Tiene contigo Aférrate En superar Tu dolor Aférrate En superar Los momentos Difíciles Hebreos 12 1 Dice Quita de tu vida Lo que te impida Avanzar Me gusta Esa expresión De Hebreos 12 1 Quita de tu vida Lo que te impida Avanzar Saca de tu corazón Las emociones Negativas Que te traen Opresión Que te traen Nudos En el alma Saca El resentimiento Por lo que te hicieron Por lo que te ha tocado Vivir Cuando tú Vives recordando Lo que te han hecho O lo mal Que te ha pasado Te envenenas Por dentro Estás generando Enfermedades Hoy es un día Para que tomes La decisión De guardar Tu corazón Porque la Biblia Te da un consejo Y dice Sobre toda cosa Guardada Guarda tu corazón Porque de Él Es que emana La vida Di esto No va a envenenar Mi corazón Esta situación Este problema Ayer La apóstola Juliana Hablaba De Ana Ella decidió En su corazón Que la actitud De Penina No la iba a amargar Más Es una decisión Que viene De nuestro corazón Identifica Lo que te roba El gozo La paz Si es un pecado Si hiciste mal Las cosas Arrepiéntete Reconoce tus errores No los minimice O te hagas la víctima No los maquilles Reconoce Cuando has fallado Lo que no está bien Toma los correctivos De cambio Y avanza Y sigue Hacia adelante Aun cuando fallamos Aun cuando pecamos El Señor Jesús Le dijo A aquella mujer Que estaba siendo Condenada Mujer Vete Y no peques más Que le dijo Jesús Arrepiéntete No lo vuelvas a hacer Y mija Sacudas el polvo Y sigue adelante Como dicen Aquí en la costa Sacúdete Que tiene arena Hay cosas Que nos tenemos Que sacudir Y aun el pecado Hay que quitarlo No podemos Amañarnos Con el pecado Amén Quita el bloqueo Que te han traído Las malas experiencias Con personas Con situaciones Súperalo Hay mujeres Que han vivido Situaciones No las han tenido En cuenta O las rechazaron O el novio Las dejó O el esposo Y han pasado Diez años Y cada vez Que tú te las encuentras Te echan La misma historia Ya Súperalo Pasa la página Amén Dile a la que está A tu lado Oye Súperalo Súperalo ¿Sabes por qué Tienes que superarlo? Te voy a decir Por qué Tienes que superarlo Porque tú No estás destrozada Si no eres Un bello Mosaico De todas Las batallas Que has ganado Porque las presiones Y aún las batallas Ministeriales Mis queridas Amigas Del ministerio Compañeras Muchas veces Esas batallas De la vida Pareciera Que nos van a hacer Explotar Pero en realidad Lo que Dios Está haciendo Y lo que realmente Está sucediendo Es que nos estamos Expandiendo Para ser más Resistentes Y más fuertes Cada experiencia Por difícil que sea Te está volviendo Más resistente Más fuerte Más madura Estás creciendo Más Como decía La doctora La psicóloga Estamos subiendo De nivel Sube El nivel Por eso Hay que superarlo Porque nosotros No somos De los que Retrocedemos Sino de los que Avanzamos Para vida Dale fuerte Fuerte Ese aplauso Al Señor Tienes que avanzar Y el tiempo Es ahora El tiempo Es ahora Ha llegado Tu tiempo De avanzar Dios Te está llevando Te está llevando A un tiempo De avance De rompimiento De barreras De obstáculos Que tú mismo Te has puesto En tu corazón En tu mente Por ese dolor Y aún el diablo Ha jugado Contigo Ha jugado Con muchas mujeres Y ha disfrutado El diablo Su dolor Su queja Tu situación Se la ha disfrutado Quitándote la habilidad Y la agilidad Para funcionar En los planes Que Dios tiene Para ti Pero Dios te dice Hoy Avanza Avanzar Significa Adentrarse A lo nuevo Penetrar A lo nuevo Romper Espiritual Emocional Físicamente Bajo el poder De Dios Bajo las promesas De Dios Segundo de Samuel 5 17 al 20 Dice que Cuando los filisteos Supieron Que David Había sido Ungido Como rey Que había sido Consagrado Como rey Se levantaron Para matarlo El propósito De vida De David Provocó Que el diablo Se levantara Sobre él Para matarlo Y yo te digo Hoy Que a causa Del propósito Que Dios Tiene contigo El enemigo Se ha levantado Y lo que ha querido Ha sido Matarte Y acabarte Por eso Dios Dios Le dijo A David David Ve Y pelea Cuentas Conmigo Y David Fue Y Dios Con él Y dice La palabra Que esta Victoria Se llamó Baal Perazin Que significa El Señor El Señor El Señor El Señor Penetra En mis enemigos Dijo David Y le llamó A esa batalla Baal Perazin El Señor Penetró El Señor Irrumpió Con ímpetu Sobre mis enemigos Y hoy El Señor Te dice A ti Yo estoy Contigo Tus batallas Son las mías Se acabó El tiempo De estar Dormida En la batalla Yo voy Contigo Yo irrumpo Contigo Yo penetro A tus enemigos Yo penetro Tu dolor Yo penetro En tu temor Yo penetro En tu angustia Yo penetro En tu depresión Yo irrumpo Tu fracaso Tu decepción Tu muerte Tu enfermedad Tu escasez Para darte La victoria En medio De cada uno De ellos Baal Perazin Dios Penetra E irrumpe Dios Está contigo Dios Está con nosotros Tú no estás Sola No vuelvas A decir Eso No vuelvas A decir Pobrecita Yo Es que Nadie Está conmigo No La pastor La apóstola Ayer decía Nosotras No podemos Ser dependientes Emocionales De nadie Del único Que tú tienes Que ser Dependiente Es del Espíritu Santo De ir A la presencia De Dios Y depender De Él Cuando tú Dependes De Él Tú no Mendigas De nadie Depende De Él Aférrate A tu propósito De vida Pero Con pasión Apasionate Por el futuro Que Dios Tiene para ti Amén Cree En lo que Dios Tiene para ti Nuevo Deja de llorar Por tu pasado Y apasionate Por el futuro Tienes que vivir Con una experiencia Con ese Anhelo De que Dios Más que un anhelo Con la fe De que Dios Va a ser Algo grande En ti Con lo Nuevo De Dios Para ti Tal vez Hay personas Que te van A dejar Pero tienes Que apasionarte Por el Mañana Por la nueva Gente Que Dios Pondrá en tu Camino Tienes que Apasionarte Por el Mañana De Dios Dice la Palabra Que nuevas Son sus Misericordias Cada día Apasionate Por esa Misericordia Nueva De Dios Todos los Días Porque Dios Tiene para ti Cosas nuevas Todos los Días Sabe que He aprendido Que cada Día Cada Amanecer Cada Aurora Es diferente Cuando tú Miras Te levantas A las Cuatro De la Mañana Cuántas Levantan A las Cuatro De la Mañana Cinco De la Mañana Ay Dios Mío Cuántas Oran A las Cinco De la Mañana Gloria a Dios Cuántas Les Gusta Orar A las Diez De la Mañana A las Once Gloria a Dios Bueno Para las Que les Gusta Orar En La Madrugada Cuando Uno Sale A la Ventana Uno Mira El El Alba Es El Amanecer Y Cómo Va En Aumento Verdad Como Dice La Palabra Pero Si Tú Yo Me Tomé Un En Un Tiempo La El Tiempo De Tomarle Foto Varios Días A los Diferentes Amanecer Todas La Mañana A la Misma Hora Tomaba La Foto Para Saber Si Es Verdad Que Cada Amanecer Es Diferente Y Sabe Que Comprobé Que Si Efectivamente Cada Amanecer Es Totalmente Diferente Y Sabe Lo Que Dice La Palabra Que La Misericordia De Dios Son Nuevas Cada Mañana Así Que Apasionate Por Lo Nuevo Que Dios Tiene Para Ti Amén La Bendición De Hoy No Es La Mañana Dios Tiene Algo Nuevo Para Ti Dios Tiene Cosas Nuevas La Palabra Dice Que Dios Hace Cosas Nuevas Aférrate Compasión A Ese Futuro Que Viene A Ese Futuro Que Dios Tiene Para Ti Un Día Un Hermano De Nuestra Iglesia Llegó A Nuestra Casa Llorando Pastor Me Echaron De Mi Trabajo Y Ahora No Sé Qué Voy Hacer Tengo Que Pagar El Arriendo Tengo Que Cubrir El Presupuesto De Mi Casa Que Voy Hacer Estaba Desesperado Llorando Fue Injusto Me Echaron De Una Manera Injusta Y Mi Esposo Con La Sonrisa Característica De Él Cuántos Saben Que Mi Esposo Tiene Una Sonrisa Característica Él Siempre Está Feliz Y Mi Esposo Le Dice Gloria A Dios Gloria Dios Hijo Y Nosotros Nos Miramos Con El Hermano Con Interrogante En La Cabeza Gloria a Dios Y Él Le Dijo Gloria a Dios Porque Ahora Viene Algo Grande Para Ti Porque Ahora Viene El Trabajo Que Tú Siempre Habías Soñado Tú No Habías Cogido Ese Trabajo Porque Estabas Entretenido Con El Otro Trabajo Pero Como Ya Te Sacaron De Ahí Ahora Es Que Viene El Nuevo Trabajo Que Tú Siempre Has Soñado Con La Empresa Que Tú Has Soñado Con El Salario Que Tú Has Soñado Y Ese Hermano Salió De Mi Casa Más Contento Secándose Las Lágrimas Y Efectivamente A Las Semanas Siguientes Él Estaba Testificando En La Iglesia Que El Señor Le Había Dado El Trabajo Que Él Siempre Había Soñado Porque Sabes Hay Que Soñar Con Alegría Hay Que Tener Fe En Las Cosas Nuevas Que Dios Va Hacer Con Pasión Amén Con Amor Creyéndolo Tienes Dos Opciones O Aceptas El Futuro Con Pasiones Con Alegría O Te Aferras Al Pasado Y Nunca Verás Lo Que Dios Quiere Hacer Es Una Decisión Que Nosotros Tomamos Así Que Mírase Al Futuro Hacia El Mañana Con Grandeza Con Fe Y Deja Que Dios Te Sorprenda Porque A Los Que Creen Dios Los Sorprende Amén Y Mientras Llega Ese Mañana Glorioso Aférrate A Su Presencia Aférrate A su Palabra Decían Hoy Los Testimonios De Nuestras Pastoras Aférrate A su Presencia En los Momentos Más Difíciles En los Momentos Que Tú Te Sientas Aún Sin Fuerzas Porque Aún A Sabe Que A veces No Hay Fuerzas Para Orar A A mí Me Ha Pasado Yo No Sé Si a Usted Si es Que Yo Soy Menos Espiritual Que Usted Pero A veces Yo No Tengo Ganas De Orar ¿A cuántas Les Pasa? Ay Gloria a Dios Yo Me A Asustar Yo Dije ¿Será Que Soy Tan Carnal? Sí Pero Hay Días Que Hay Momentos Difíciles Que Pero ¿Para Que Oro? Estoy Oro Y Oro Y Oro Y Pero He Aprendido Que Aunque No Tenga Fuerzas Me Voy Arrastrando Y Tengo Mi Cuarto De Oración Y Allá Llego Arrastrándome Pero Me Arrodillo Y Adoro Al Señor Y Cuando No Tengo Fuerzas Es Cuando Mal Lo Hago Porque Me Aferro A La Palabra Me Aferro A Su Presencia Isaías 58 11 Mira Esta Promesa Tan Bella Y Dice Yo Te Guiaré Continuamente Te Daré Comida Abundante En El Desierto Daré Fuerza A Tu Cuerpo Y Serás Como Un Jardín Bien Regado Como Un Manantial Al Que No Le Falta Agua Agua Guau Yo Me Pararía Yo Daría Buya Yo Haría Muchas Cosas Porque El Señor Dice Yo Te Guiaré Continuamente Te Daré Comida Abundante Aunque Estés En El Desierto Yo No Sé Si Estás En El Desierto Pero El Señor Hoy Te El Desierto Yo Te Daré Fuerza A Tu Cuerpo Aleluya Levanta Tu Manita Al Cielo Y Agárrate De Esa Palabra En Esta Noche Agárrate De Esa Palabra Yo Te Guiaré Continuamente Dice El Señor Yo Te Daré Comida Abundante En El Desierto Daré Fuerzas A Tu Cuerpo Si Estás Enferma Si Estás Enferma Sabes En Esta Noche Ahí Donde Tú Estás Ponte La Mano En El Lugar Que Te Duele Que Te Lienes Afectado Y Hoy El Señor Dice Yo Te Daré Fuerza Yo Te Daré La Fuerza Yo Le Daré La Fuerza A Tu Cuerpo Serás Como Un Jardín Bien Regado Se Acabó El Tiempo De La Sequía Se Acabó El Tiempo De La Rese Quedad Se Acabó El Tiempo De La Soledad Llegó El Tiempo En Que El Señor Dice Eres Como Un Jardín Bien Regado Que Florece Que Crece Que Da Buen Fruto Como Un Manantial Al Que No Le Falta Agua Aleluya Aférrate En Esta No Y Señor Yo Me Aferro A Ti Yo Me Aferro A Tu Palabra Yo Me Aferro Señor Aquello Nuevo Que Tienes Para Mi Señor Me Aferro Y Me Escondo En Ti En Este Día En Esta Noche Mientras Tú Horas Y Mientras Tú Adoras Al Señor En La Intimidad De Tu Vida Sabes Tú Vas A Comenzar A Ver Cómo Las Cosas Van A Cambiar Cuando En Medio De La Oposición Tú Vas A La Presencia De De Dios Y Lo Adoras Tú Vas A Comenzar A Ver Esa Oposición Ese Conflicto Empezar A Saber A Dios Actuar Empezar A Saber A Dios Traer Orden Al Caos Comenzar Saber A Dios Actuando Trayendo Paz En La Intranquilidad La Fuerza En Medio Del Dolor Y Te Darás Cuenta Que Estás Siendo Revestida De Una Fuerza Interior Tan Grande Que Cuando Tú Sales De Esa Presencia De Dios Nunca Más Serás Igual Y En Esta Noche El Señor Te Dice Te Quiero En Mi Presencia Te Quiero En Mi Altar Te Quiero En Mi Intimidad Él Te Está Llamando A Estar Cerca De Él Recostadita Ahí En Su Cabeza A Su Pecho Escuchando Su Corazón Y Mientras Tú Te Deleitas En Él Verás A Dios Poner Orden En Todas Las Cosas En Tu Vida Verás Verás A Dios Que Hará Que Tus Enemigos Retrocedan Y No Se Acerquen A Ti Porque Tú Tendrás Esa Cobertura Esa Protección Especial De Dios Sobre Tu Vida Hoy Declaramos Señor Esta Palabra Sobre Tus Hijas Sobre Tus Hijas Declaramos Hijas Libres Sanas Restauradas En El Poder De Tu Espíritu Santo Porque Tú Tienes Propósitos Grandes Para Ellas Para Sus Esposos Para Sus Hijas Para Sus Nietos Y Para Que Ellas Cumplan Con Los Propósitos Tuyos En Esta Iglesia Y Para Esta Ciudad Y Aún Para Las Naciones Por Eso Tú Las Haces Libres Libres Para Amarte Libres Para Adorarte Libres Para Servirte Para Que Cumplan Tus Propósitos Señor Declaramos Señor Un 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 Gran Grupo De Guerreras De Guerreras Posesionadas Firmes Valientes Esforzadas Animadas Y En Esa Firmeza Fortalecidas En El Poder Tuyo Señor En Sanidad Dios Está Trayendo Libertad Sobre La Mujer Trayendo Nuevas Fuerzas Trayendo Sanidad Porque Dios Tiene Propósitos Grandes Contigo Mujer Para Para Salvar Salvar A Tu Familia Para Restaurar A Tu Esposo Para Restaurar A Tus Hijos Para Hacer De Bendición A Muchas Mujeres En Barranquilla Para Hacer De Bendición A Muchas Mujeres En El Mundo Para Hacer De Bendición A Muchas Otras Generaciones Por Eso El Señor Nos Quiere En Una Posición Firme Fuerte Valiente Sanas Libres Y Fortalecidas Amén Y Mientras Tú Adoras El Espíritu Santo Trae Una Unción Vamos Vamos A Adorar Vamos A Adorar Vamos A Adorar El Espíritu Santo Va A Traer Está Trayendo Una Unción En Esta Noche De Restauración De Sanidad Y De Liberación Porque Él Te Está Equipando Él Te Está Equipando Para Que Cumplas Los Propósitos Que Él Tiene Para Tu Familia Las Experiencias Que Has Vivido Te Están Equipando Te Han Equipado Para Lo Nuevo Que Dios Tiene Para Ti Para Lo Nuevo Que Dios Tiene Para Ti Espíritu Santo Espíritu Santo Fluye Fluye En Esta Hora Fluye Fluye Espíritu Santo Fluye Espíritu De Dios Fluye Trayendo Sanidad Que Tu Palabra Esa Palabra Que Hoy Hemos Dado Desde Que Comenzamos El Cántico La Administración De Las Pastoras Señor La Administración De Tu Palabra Esa Palabra Se Desata Se Desata Se Desata Para Traer Sanidad A Partir De Este Tiempo Sobre Esta Maravillosa Iglesia De Mujeres Oh Aleluya Para Que Cumplan Tus Propósitos Gracias Señor Vamos Bate Esas Manos En Victoria Aleluya Santo Señor Gracias Señor Gracias Señor Amén Amén